Esta imagen vale millones. Fue tomada a mediados del siglo XX por el servicio histórico y cultural del ejército del aire y nos muestra la evolución durante el siglo XX del cerro de Santa Catalina, de sus fortificaciones e incluso de la urbanización situada a sus faldas. Lo primero que nos llama la atención es la ausencia de vegetación. El cerro era un páramo que no comenzó a llenarse de pinos hasta la plantación de 1957. Esto dio vida al cerro y además hizo que las temperaturas no fuesen tan abrasadoras. Tenemos que pensar que los árboles servían al enemigo como escudo, como escondite, para atacar el castillo. Así que por motivos defensivos era mejor no tener obstáculos para ver la llegada de posibles atacantes. Si nos fijamos en el borde del cerro, no aparece la cruz de hormigón. Esta no se construyó hasta 1951 cuando Dolores y Eduardo Valgaría cotearon la nueva cruz de hormigón. Y es que el aire de Jaén, que es mucho aire, como dijo González López, mandaba la cruz a por abajo cada dos por tres. Cuando esto pasaba, una nueva cruz era bendecida en el Obispado y se subía en Viacrucis para colocarla. Posiblemente en la foto no se aprecia porque se trataba de una cruz menor, o lo mismo salió volando y todavía no habían puesto la nueva. Siguiendo con el cerro vemos el antiguo y cizajeante camino de ascenso islámico. Otra cosa que llama mucho la atención es que aún estaba en pie el hospital y los polvorines construidos por los franceses durante la invasión entre 1808 y 1814. También podemos observar los tres castillos que custodiaba la ciudad de Jaén desde la altura. De izquierda a derecha tenemos el Castillo Nuevo, el Castillo Viejo y el Castillo Palacio Abreuí, donde se refugió el condestable Iranzo durante la guerra civil entre el infante Alfonso y Enrique IV el Impotente. Y por último llegamos al nivel maquinaria. Quien se hubiese dado cuenta de esto, Diputación debería darle un premio al jienense maquinaria. Y es que en las primeras construcciones que encontramos en las falas del Cerro del Castillo de Santa Catalina, se aprecian las vacarías de la calle Concepción Vieja y el convento de la Santísima Trinidad y Rendición de Cautivo, situado en la actual calle Santísima Trinidad, que por eso recibe ese nombre. Posiblemente se tratara del primer convento abierto tras la toma de Jaén por parte de Fernando III el Santo en 1246. Era un convento que prácticamente tenía que colocarse de manera obligatoria en regiones fronterizas con los musulmanes, ya que tenía el objetivo de pagar para liberar a esclavos cristianos. También podemos observar las huertas de dicho convento, que a día de hoy ese territorio, ese terreno está ocupado por este edificio. Bueno, espero que os haya gustado esta explicación, que hayáis aprendido mucho, y que en los comentarios podéis dejarme otras apreciaciones que vosotros y vosotras hayáis encontrado. ¡Un abrazo!